...de universidad, bueno, que había que seguir en España, volver un poco, como decía antes el señor Héctor, cambiarlo todo para dejarlo igual, a un modelo nacional, estilo, por ejemplo, UNED, o estilo Menéndez Pelayo, que en Andalucía tenemos un magnífico referente, y vamos hacia ello, que es la UNIA. Es decir, ese modelo de intentar aglutinar todas las universidades a través de los posgrados, creo que es la solución para muchos de los problemas de la universidad. Hombre, es que Huelva tiene tres universidades, lo cual no está nada malo, tenemos nuestra propia universidad, la UNIA y la Universidad de Distancia. Don Francisco José, los esfuerzos que yo, personalmente, por universitario y por amistad, te agradezco, porque me han dado brillantes resultados, al menos en mi consideración personal, en la implantación y el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior, ¿cuánto te va a costar como rector seguir desarrollándolo en los próximos cuatro años? ¿Cuáles son los grandes retos que tú te vas a plantear o que ya te has planteado de cara a los cuatro años próximos? Bueno, pues en primer lugar... Uno es la Facultad de Medicina, pero ese déjalo para otro día. Bueno, lo dejaremos para otro momento, que también es muy interesante. Fundamentalmente, hacer que la Universidad de Huelva sea una de las grandes beneficiadas a nivel nacional de la implantación del Espacio Europeo. Yo creo que ese es nuestro gran reto. Nos lo hemos tomado muy en serio, llevamos muchos años trabajando, no este equipo rectoral, sino toda la comunidad universitaria, desde que empezó a hablarse del Espacio Europeo, de hecho, hace ya, hemos dicho que empezó en el 99, nosotros no lo hemos tomado muy en serio. Tenemos una de las plantillas de profesores más jóvenes de España y eso creo que también ha hecho que haya sido fácil convencer, porque el problema de Bolonia, el problema verdadero de Bolonia, están los profesores, que tienen que cambiar totalmente su actividad y muchos no están dispuestos. Y eso es un problema que está ocurriendo en muchas universidades. Nosotros hemos tenido la suerte de implantar las experiencias pilotos, de llevar muchos años, y eso ha hecho que realmente ese reto de que seamos uno de los grandes beneficiados, yo creo que estamos teniendo esa suerte por habernos cogido en un momento de crecimiento, en un momento de consolidación de la universidad. También el tema de la especialización, o sea, la Universidad de Huelva tiene que ser buena en algunas cosas, no puede ser buena en todas, obviamente, entonces el tema de la especialización también... Bueno, buena en todas y muy buena en otras. Bueno, por lo menos yo con ser bueno en algunas ya... ¿Y en qué somos? Pues estamos muy especializados y podemos decir que a nivel nacional somos punteros y a nivel internacional, pues en temas medioambientales, químicos, en algunos temas de humanidades, en fin, en algunas ingenierías. Tenemos grupos de investigación que están trabajando en temas muy avanzados, y todo eso hace que nosotros hayamos intentado conseguir nuestra especialización a través de los posgrados. Somos la primera universidad española en menciones de calidad en los posgrados, los doctorados, la primera española. En esos rankings que hablábamos al principio, bueno, pues de los rankings de investigación hay siete grandes rankings, que forman uno en general, pues nosotros somos de las universidades que estamos los primeros en una de ellas. Y esa especialización creo que está haciendo que ya tengamos grupos de investigación que hay que consolidarlo. O sea, nosotros tenemos 80 grupos de investigación, de los cuales ya muy, muy avanzado en su consolidación, pues podemos tener 12, 15. Nuestro objetivo es pasar a los 30, 40 grupos que realmente sean una referencia. Y esa es nuestra tarea. Y paralelamente, otro reto, ya ese más propio también de las relaciones con la sociedad, es que queremos seguir involucrando a la universidad en los problemas reales de nuestra tierra. Ahí es donde también estamos trabajando mucho. Muy bien, pues hemos llegado al final de nuestro programa. No tengo más remedio que darle las gracias a mis invitados, porque el alumno, lógicamente, ha sido un poquito incorrecto, políticamente incorrecto, porque si no, no sería alumno, no cumpliría con su función. Pero sabe de qué va la cosa y ha planteado los asuntos bien, asumiendo sus propias responsabilidades también. Eso tampoco es frecuente, así que enhorabuena. A vosotros dos, ¿qué os voy a decir? Aparte de que os considero, porque somos amigos, daros las gracias por vuestra lucidez, por vuestra capacidad y porque yo me felicito de que en la Universidad de Huelva haya gente como vosotros dos. Uno como profesor y el otro como rector. Bueno, pues en esta isla de libertad que es CNH, hablando se entiende la gente, para nada importa ya lo que nosotros hayamos dicho, sino lo que ustedes sean capaces de deducir y de argumentar desde nuestras opiniones. Yo quisiera que cuando terminen de ver el programa y lleguen a este punto, sepan que Huelva tiene una universidad y que es responsabilidad de todos, no solo de los docentes y del alumnado. Es responsabilidad ciudadana ayudarla, dinamizarla, potenciarla, para que algún día Huelva pueda ser una ciudad de fondo universitario donde esa abulia que se nos achaque se haya ido al baúl de los recuerdos y estemos, como decía el rector, en uno de los rankings a la cabeza, pues en muchos más rankings también a la cabeza. Si van a salir en este puente mucho cuidadito con la carretera que me gustaría que el viernes que viene estuvieran aquí con nosotros. Nada más y buenas noches. Gracias.